Somos bastante veteranos, pero no tendría ningún problema ese progresista que habla de nosotros en estar acá y hablar en un ámbito donde se puede hablar de cualquier cosa y los discursos circulan universalmente. Así que creo que esas observaciones indican que todavía, a pesar de nuestra veteranía, estamos aportando alguna cosa. En relación a las manifestaciones que se han hecho, muchas y muy inteligentes, sobre las movilizaciones que se han desarrollado, yo quiero, compañeros y compañeras, también referirme a eso. En primer lugar, mencionando una que no señalamos que fue la que se hizo por los años y creo en otros lugares del país, en relación a esta muchacha que está condenada por haber protagonizado este episodio de un aborto espontáneo condenado como un aborto violatorio del Código Penal. Yo creo que nosotros tenemos que retomar definiciones que hemos tenido ya puntualmente y deberíamos sacar una declaración ya defendiendo la posibilidad legislativa de que se dicte una ley que permita el aborto legítimo en todo el país que se pronuncie en contra de la violencia machista y de género y que se pronuncie a favor del desarrollo sistemático y amplio de la educación sexual. Creo que tenemos que intervenir también en esa batalla en la que la reacción del gobierno macrista también está empeñado y las fuertes fuerzas de reacción en gobiernos provinciales y en sectores municipales nos imponen un esfuerzo y nos imponen una manifestación importante. Si nosotros sumamos esta a las muchas que se han mencionado aquí, todo lo relativo a EVE, el ya lejano, la lejana manifestación de Cristina en Comodoro Pi, la manifestación muy potente de la CGT del 29 de abril, la movilización de los docentes universitarios ya hace tiempo, la movilización de la CTA, la preparación de la marcha federal, la multicitada marcha de San Cayetano, el acto también analizado por Eduardo de Filo, nosotros nos encontramos con una riquísima manifestación de conjunto de la sociedad argentina. Eso probablemente tenga eventualmente una repercusión en el Congreso de la CGT, y no lo podemos saber todavía con la realización de un paro que ojalá se produzca, pero esta fuerza social que se expresa, que es muy importante y que se ha puesto en la realidad en marcha y debemos valorarla, no va a alcanzar a enfrentar el desafío electoral del año próximo, que está lejano pero que ya ha comenzado, porque eso apela al conjunto de la sociedad, mucho más amplio que todos los que participen en esta movilización. Y frente a eso yo quiero señalar la política provocativa del gobierno nacional y algunos errores producidos. Ha bastado para que algunos cascotes que ayer eran sobre el acto presidencial y un delirante amenaza de bomba sea publicitado por la ministra de Seguridad en la Casa de Gobierno para que se insinúe algo que el gobierno va a tratar de colocar en las movilizaciones populares, producir enfrentamientos, producir episodios que provoquen la división, el apartamiento y acentúen la pasividad. Esto no es una casualidad porque forma parte de una estrategia que está en funcionamiento, que es la estrategia que desarrolla el gobierno a través de la ministra de Seguridad. Ahora, si un examen le pregunta en el país a la gente quién es el ministro de Seguridad y quién es el ministro de Defensa, probablemente mucha gente no lo sepa, pero más van a acertar con Bullrich que con Martínez. Incluso si lo preguntáramos acá, todos sabemos quién es Bullrich, pero Martínez, bueno, tampoco es, tenemos un apellido de fácil recordación, pero es una figura de poca trayectoria, aunque muy clara, pero de opaco desarrollo del Ministerio de Defensa. Esto no es una casualidad. La política de defensa del gobierno nacional es la política de seguridad. La ministra de Seguridad y Defensa del país es Bullrich. Y esto está subrayado con un hecho que recordaba el otro día, se hizo público y también hizo observaciones muy interesantes, Eduardo Borquín, con la compra que decidió el gobierno de aviones de casa livianos, en Estados Unidos, que constituye algo que parece que van a dejar de una parte a la Fuerza Aérea y otra parte al escuadrón aéreo de la Gendarmería que se maneja con helicópteros. Si el Estado argentino ha producido el avión Pucará, que lo hicieron para ser antiguarillero, si se hizo el avión Pampa 1 y Pampa 2 y Pampa 3, que se ha asentuado durante el gobierno que hicieron esto, ¿para qué tenían que comprar esto? Si le faltaba algún elemento de control o de seguimiento, se podría haber incorporado perfectamente. Lo hacen porque reanudan y establecen las relaciones digitales de cooperación con los Estados Unidos y porque quieren plantear y acentuar este enfrentamiento contra el narcotráfico y si lo pueden llevar a narcoterrorismo, lo van a desarrollar. Es muy notable que lo que nos plantean permanentemente con células que aparecen, con amenazas de atentado disparatado, con pelotudos que trabajan en Internet para acentuar el clima de dispersión y de pasividad que le interesa al gobierno plantear en estas circunstancias. Frente a esto, nosotros tenemos que examinar con mucha claridad la situación. Hay cambios en lo internacional que pegan sobre nosotros. Hace pocos días el presidente de Turquía fue a Rusia y se entrevistó con Putin, girando otra vez la situación internacional y colocando al gobierno turco, que está dentro del Estado turco, que está dentro del OTAN, lo coloca en otra situación, en alianza con el gobierno ruso, que está siendo atacado de todos los frentes por los Estados Unidos. Si uno mira hoy la palabra del máximo comentarista internacional del diario Clarín, se encuentra en el comentario sobre esta reunión de Turquía y Rusia, de que hay que modificar, que la política de los Estados Unidos debe volver a acentuar, cita a voceros de los Estados Unidos, su presencia en el Golfo Pérsico. Y dice esto, que es notable. La lucha contra el ISIS, que recrudece anticipando la posible pérdida por el califato o su dominio binacional, también desnuda los límites con que se juega. Y hasta qué punto tanto arde la guerra fría entre Terán y Riad, o sea, y Arabia Saudita, como se busca que no se apague. Y ahora cita, esto me parece muy importante, comilla. La destrucción del ISIS es un error estratégico. ¿Quién dice esto? Postula sin medias tintas el politólogo Israelí Efraín Inbar, director del Centro Belín-Sagat de Estudios Estratégicos. Y añade, Estados Unidos debería ser capaz de reconocer la utilidad del ISIS para socavar las ambiciones de Irán. O sea, que por un lado combatimos al ISIS y por otro lado el ISIS nos va a servir. Entonces también va a servir acá adentro para dividir y provocar. Yo creo que la tarea de este frente, como lo llamemos, ciudadano social, nacional, popular, democrático, latinoamericano, a todas le caben, tiene que tener una definición de masividad, de amplitud y de pacifismo gandiano. Porque todo lo que plantea la política oficial es dividir, es reducir la boquización y plantearla en un enfrentamiento donde llevamos todas las de perder también para el año que viene. Yo no sé si el año que viene será Cristina, cantidad a la provincia, será Randazzo o será Mongo Aurelio. Eso se resolverá con mucha, espero, con una gran inteligencia, mejor que la que tuvimos en la elección pasada, en circunstancias específicas, donde a lo mejor los grupos partidarios, los focus grupos y todo eso, intentarán medir los candidatos. Pero lo que vamos a necesitar junto a la lucha social es una amplia participación en la designación de los candidatos, porque formar una alianza electoral que va a tener que ser la del peronismo kirchnerismo, para enfrentar a Macri y para enfrentar a Massa, en la, como ya se dijo, difícil elección de la provincia, nos obliga a un enorme criterio de amplitud y un enorme criterio de participación electoral. Porque sin esa amplitud, articulada con firmeza, que ese es el talento de la política, que es tan difícil, no vamos a poder enfrentar ese desafío en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Por eso, ampliar las luchas sociales, superar el sectarismo, evitar la provocación, estimular los debates en los sectores más diversos, en lo sindical, en lo genérico, en lo universitario, en lo científico, en lo artístico, y sosteniendo el debate estratégico en lugares también como el nuestro, nos va a permitir participar de manera activa en una acción del movimiento popular que ahora se desarrolla y que va a entrar en una etapa extremadamente más complicada todavía el año que viene, cuando el desafío para juzgar a este gobierno se plantee electoralmente. Y esa es una batalla en la que nosotros tenemos que derrotar al macrismo y tenemos que derrotar a masa. Y eso es un esfuerzo muy difícil en el cual tenemos que jugar con inteligencia, amplitud y resistencia. Gracias.